Música Prenda del caribe, plaga espuma baña su cintura entre las olas de mi playa El viento le persigue en embusa y es inspiración para las palmas y en la sur del mar Del coral vino el rojo de su boca, el brillo de sus ojos tan sincero Su corazón me atrapó el filo de su amor Pela de la mar, chila de otras merengue derramada Ay caramba, ay caramba, ay caramba Prenda del caribe, plaga espuma baña su cintura por las playas a maná El viento le persigue en embusa y es inspiración para las palmas y en la sur del mar Del coral vino el rojo de su boca, el brillo de sus ojos tan sincero Su corazón me atrapó el filo de su amor, su caricia por debajo de la piel Prenda del caribe, vela de la mar Ay que bonita ola para navegarla Ay caramba, Prenda del caribe, vela de la mar Prenda del caribe, vela de la mar Ay, qué bonita bola para navegar Prenda al Caribe, vela de la madre She likes the merengue derramada Merengue, derramada She likes the dance, she loves the dance Merengue, derramada She likes the dance Merengue, she likes the dance Merengue, derramada Merengue, derramada She likes the dance Merengue, derramada Merengue, derramada She likes to dance merengue